Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Jalisco. En esta ocasión estamos de plácemes porque nos encontramos con un invitado muy especial con el doctor Francisco Javier Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, quien nos impartirá una conferencia magistral titulada Disrupción Ética e Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas y Iberoamericanas en el marco de la Cátedra Luis F. Aguilar Villanueva. Esta cátedra en administración pública nace en el seno del Colegio de Jalisco para fomentar la reflexión académica, el intercambio de ideas y la divulgación de la ciencia, tareas sustantivas de esta institución. Asimismo, pues nos complace tener presente a quien le da el nombre a esta cátedra, a quien el público nos acompaña el doctor Luis F. Aguilar Villanueva. Gracias, es un honor tenerlo con nosotros. Y bien, pues me permito antes de ceder la voz a nuestro conferencista magistral, compartirles una breve semblanza de su amplia trayectoria. El doctor Francisco Javier Velázquez se formó en ciencias políticas y económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desarrollado a lo largo de su carrera en diversos cargos públicos en España, entre los cuales destaco, porque es una amplia trayectoria en el sector público, que fue el director del gabinete, el secretario de Estado para la Administración Pública, fue secretario general del Consejo Superior de la Función Pública, director general con categoría de subsecretario en el Ministerio del Interior, entre otros muchos cargos importantes. También fue presidente de la Academia Española de la Administración Pública, lo es desde 2014, y presidente del CLAD durante el periodo 2004-2006. Él también fue reelecto en 2017 y en 2020 en este importante centro. Él ha sido además consultor en países de América, de Europa y de África, así como de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, entre otros organismos internacionales. Y bueno, pues ya como comenté, actualmente él es el secretario general del CLAD y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a esta su casa del Colegio de Jalisco. Buenos días de nuevo, muchas gracias maestra y chel, es la segunda vez que vengo a este Colegio de Jalisco, ya no sé si el año que viene vendré otra vez, porque ahora ya es la segunda vez en dos años seguidos. Gracias el profesor don Luis Aguilar que está aquí escuchándome, espero que luego no me corrija demasiado en los errores que pueda cometer, aunque sé que si cometo alguno lo dirá, porque todos conocemos al profesor Aguilar y con gran respeto, pues obviamente admitiré su crítica que será abundante. Bueno, yo les voy a hablar hoy, por invitación del profesor Aguilar y la doctora Ixchel, la maestra Ixchel, de la cuestión de la inteligencia artificial, pero voy a empezar primero con lo que llamamos la la disrupción o la burocracia disruptiva, que es el título también de uno de los libros que escribí recientemente, el burócrata disruptivo, que la idea era provocar, ¿cómo va a ser el burócrata disruptivo, no? Todos nosotros hemos pensado siempre exactamente lo contrario. Bueno, para hacer una administración pública un poquito más eficaz y un poquito más efectiva, como dice el profesor Aguilar, pues tenemos que ser disruptivos, si no somos disruptivos, haremos lo mismo de siempre y en definitiva el ciudadano estará más descontento aún si cabe del funcionamiento de los servicios públicos. Voy a hablar de eso, voy a hablar también de algún planteamiento ético que me parece determinante en el funcionamiento de las administraciones públicas y voy a hablar luego de un proyecto que el CLAT tiene, que es la carta de inteligencia artificial y voy a expresar alguna de las ideas que en principio nosotros hemos plasmado en el borrador, que por cierto, pueden ustedes mirar o pueden ustedes descargar, si lo consideran oportuno, en la página web del CLAT.org. Allí lo pueden descargar perfectamente de forma gratuita, como también los libros y las revistas que el CLAT edita frecuentemente, algunos de los cuales son del profesor Aguilar, algunos otros son míos, o del profesor Ramió, o de algunos otros profesores, incluyendo Maximiliano Campos de Argentina. O Óscar Oslak, ¿no? También. Bueno, voy a empezar, voy a ayudarme de un PowerPoint, ¿no? Porque saben ustedes aquel viejo chiste que dice que, dice ¿Usted trae un PowerPoint o sabe de lo que va a hablar? Bueno, pues yo traigo un PowerPoint. Es importante, si se han fijado ustedes, el profesor Aguilar no traía ningún PowerPoint. Bueno, este es el título de la conferencia. Yo no sé si tengo que darle a esto. Perfecto, le doy a esto. Al most, ¿no? Bien. A ver, ¿de qué estamos hablando? De un mundo de innovación, de un mundo en el que las innovaciones son diarias, ¿no? Es decir, que no hace falta. Aquí destaco yo algunas ideas esenciales, pero básicamente el mundo está con una innovación permanente y esa innovación también, desde luego, se refleja en la propia administración y tiene que reflejarse en la forma de hacer las cosas que tienen las administraciones, ¿no? Es un reto apremiante, es una prioridad para las empresas que vemos todos los días, pero la pregunta es, aquí digo yo, afirmo que es una prioridad para la administración, pero la pregunta que ustedes deben hacerse es, según los países que nos estén escuchando, ¿no? Porque esto está siendo transmitido gracias a la amabilidad del Colegio de Jalisco y está siendo también transmitido por el CLAD y probablemente nos están escuchando o viendo en algunos otros países. La pregunta es si para las administraciones está siendo la innovación una prioridad. Nosotros hicimos una carta, una carta de la innovación también, hace tres años y bueno, tratamos de extenderla, tratamos de empujar para que en cada uno de estos países la innovación sea una prioridad, pero no estamos seguros, luego hablaremos de eso más, de que lo estemos consiguiendo. Y también la innovación tiene que ver con que nuestro burócrata, nuestro funcionario, nuestra persona que desarrolla las actividades públicas. En las administraciones tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Si lo que buscamos es personas que se sepan muy bien las leyes, solo, solo saberse muy bien las leyes, no es suficiente en este momento para desarrollar una actividad pública y de gestión, de administración de los bienes públicos. Y entonces, por eso nosotros hablamos de la disrupción. ¿Y a qué le llamamos disrupción? Pues es el cambio en otra dirección, ¿no? Es decir, no es ya solo el cambio, sino el cambio hacia otro lugar, hacia otro lugar, porque el cambio es lo mismo, pues conduce un poquito a la melancolía, ¿no? Es decir, porque no somos capaces de solucionar nada, ¿no? Los problemas son distintos, entonces tenemos que buscar solucionar problemas distintos en una sociedad diferente. Dice, no, es por la pandemia. No, no, no solo por la pandemia, es decir, la irrupción tecnológica de los últimos años nos ha creado, con la pandemia se ha adelantado mucho más, como todos ustedes conocen, pero en todo caso nuestra sociedad es muy distinta, es diferente, y en consecuencia tenemos que encontrar esas soluciones, ¿no? Y también idear formas diversas de hacer las cosas. Ya no es solo cumplir el reglamento correspondiente, o la norma, o la instrucción, o tener un jefe muy capaz, o tener un líder dentro de nuestro ministerio, de nuestra institución pública, sino idear formas diversas de hacer las cosas. Yo, como saben ustedes, el CLAT reside en Venezuela, y muchas veces les digo a ellos. Digo, fíjense, una cosa que puede ser interesante es que si ustedes ven una cola en un organismo público de 100 personas, de 200 personas, de 300 personas, pues probablemente no solo se trata ahora de traer más funcionarios que atiendan a la... A lo mejor usted tiene que intentar modificar esos procedimientos. A lo mejor tiene usted que, como diremos más tarde en una actitud provocadora de este secretario general del CLAT, a lo mejor tiene que eliminar el trámite, porque no todos los trámites son tan necesarios, o el que era necesario hace 25 años, ahora ya no es necesario, ¿no? A lo mejor se puede hacer de forma automatizada, ¿no? Bien. Bueno, la disrupción camina por aquí, ¿no? Y entonces queremos hacer una administración más disruptivas, que es la aplicación del concepto que decíamos antes a la administración pública. Hacer cosas diferentes, iniciar caminos no explorados, experimentar. Claro, esto, desde la óptica tradicional de la burocracia, esto es una herejía. Obviamente, ¿usted cómo va a hacer una cosa distinta a lo que está preceptuado? Si la norma establece que hay que hacerlo de esta manera, usted no puede girar hacia otro lugar. Bueno, tenemos que cambiar eso. La sociedad ha cambiado y, por tanto, la administración pública, para prestar un servicio adecuado, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar profundamente, porque si no, el resultado será que estaremos cada vez más alejados de los ciudadanos. ¿Y para qué existe la administración pública? Existe para funcionar, para prestar un servicio, para mejorar la vida, la calidad de los ciudadanos. Y como decía la constitución de Cádiz, que bien conocen todos ustedes, porque buena parte de las constituciones de Iberoamérica son herederas de esa constitución de Cádiz, para hacer más feliz a la gente. Para eso existe la administración pública. Citamos aquí a este señor, que dice, la era digital ha hecho que muchas tareas cotidianas sean más complicadas y menos eficientes que hace 30 años. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Porque fíjense ustedes que después de la pandemia, en el caso que yo, por razones obvias, mejor conozco, que es el caso español, con frecuencia la academia revela que funciona peor ahora que antes de la pandemia. Porque es que ahora es difícil entrar en un ministerio, en un organismo público. Le exigen a usted una cita previa o le exigen que haga la gestión por medios telemáticos. Y entonces la pregunta, como insistiremos una y otra vez, los medios telemáticos pueden hacerlos todos, todo el mundo. Hay por lo menos un 30% de la población que no puede. Son personas que son muy ancianos. Son personas que no ven bien, que no oyen bien, que tienen dificultades, que no tienen cobertura, que no tienen ordenador, que no tienen computadoras, que no tienen celulares. Y entonces, ¿qué ocurre? A estas personas las expulsamos de la sociedad. No, pueden pedir una cita previa, pero la cita previa se pide de forma telefónica o de forma... Bueno, todos ustedes son testigos de la solución de muchos problemas telefónicos, donde lo primero que oyen ustedes es, en este momento todos nuestros aparatos o todos nuestros agentes están ocupados. Uno se desespera, ¿no? Y entonces dice, hombre, por lo menos antes yo sabía que si llegaba a las 8 de la mañana a un organismo público, como había poca gente, a mí me solucionaban los asuntos. Pues ahora esto es más difícil, ¿no? Entonces, es lo que dice, ¿no? Este señor, ¿no? Y también es verdad que también tiene un elemento positivo, que es que en el futuro se pueden eliminar partes aburridas de los empleos públicos. Entonces, se pueden automatizar. Y esa es la parte positiva de la inteligencia artificial, de la automatización, de la digitalización. Y eso no conviene olvidarlo. Lo que hay que combinar es una cosa con otra. Prestar un mejor servicio y al mismo tiempo desarrollar también un control humano. Otra de las características, es obvia, ¿no? En la aceleración de innovaciones. Hay un salto cualitativo y empezar a trabajar con más intensidad en el uso, lo ha señalado antes en las preguntas, ¿no? De Big Data, de inteligencia, para evaluar. Palabra que, insisto una y otra vez, evaluar. No se trata de solo comprarlo. Hablábamos ahora con un profesor, ¿no? No se trata de solo comprar una aplicación, comprar la realización de un trámite administrativo mediante la utilización de un algoritmo, sino evaluar cuál es el resultado. Y probablemente, como decimos también en la carta de inteligencia artificial, pues en un momento determinado, no solo evaluar, sino testar antes de ponerlo en funcionamiento. Y para eso es muy importante la academia, para eso es muy importante los expertos, para eso es muy importante las personas que llevan años estudiando este tipo de cuestiones. Y no solo decir, bueno, vamos a ponerlo a ver cómo resulta. No, hay que contar con la academia, con los científicos, con los estudios económicos financieros, con todas las personas que han trabajado este tipo de cuestiones, ¿no? No me he resistido a citar al profesor Luis Aguilar, ¿no? Esto significa la eliminación de la norma, la eliminación de los planteamientos jurídicos que dan legitimidad a la acción gubernamental, en absoluto. La base es, obviamente, esto está recogido del profesor, el ordenamiento normativo del Estado, la principal causa determinante de la gobernanza, ¿no? Y obviamente, pero a partir de aquí, a partir de aquí es como vamos a hablar, por ejemplo, de ética y de tecnología, ¿no? A ver, una serie de ideas importantes que en el CLAT citamos con frecuencia. ¿La digitalización es buena? Dice, bueno, depende. ¿Depende de qué? Pues depende si usted un procedimiento farragoso me lo digitaliza, no sirve absolutamente para nada. Y en los gobiernos se están cometiendo un error importante en muchos países, que es que están distinguiendo en organismos públicos distintos quienes hacen toda la cuestión tecnológica y quienes hacen la cuestión procedimental interna. Y todos sabemos perfectamente, y la academia lo ha revelado desde hace muchos años, como tengamos a dos organismos distintos, todo se multiplica. La dificultad ya es, digamos, casi insalvable. Entonces, no. Yo, por ejemplo, me tocó en uno de mis responsabilidades ser responsable de este tipo de cuestiones y tenía las dos, el contenido y la automatización. Y eso es importante, porque si no, el resultado puede ser que estamos digitalizando algo que no sirve para gran cosa, ¿no? Segundo tema, capacitar a los ciudadanos. No, 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 no solo, no solo que nuestro hijo o nuestro nieto de 15 años sea el que nos resuelva los problemas al abuelo que tiene que hacer un procedimiento, cosa que es todos los días, ¿eh? Sino que de alguna manera tenemos que hacer las cosas más fáciles, pero también tenemos que hacerlas para que todos los ciudadanos puedan llegar a ellas. Tercero, ampliar la cobertura de señal. Estos países de nuestro continente son muy grandes y, claro, no es lo mismo que lleguen en Bogotá que que lleguen en el último lugar de la selva correspondiente, ¿no? O en Brasil, fíjense ustedes, ¿no? O en México, ¿no? Es decir, que es también muy grande, como todos ustedes conocen, ¿no? Entonces, ampliar la cobertura de señal es un planteamiento ético, es darle a muchas personas la misma capacidad que tiene el señor que vive en el centro de una gran ciudad, ¿no? Tener en cuenta que un 30% no alcanza a disfrutar de las tecnologías por razones económicas, por razones, como hemos dicho antes, de salud, de edad, de conocimiento, eso no es tan fácil, ¿no? Porque fíjense que hace 50 años hablábamos de eliminar la las personas que no sabían leer el analfabetismo, ¿no? Pero es que ahora el analfabetismo digital es una realidad y eso socialmente, por eso estamos hablando de ética y tecnología, socialmente tiene también su importancia. Y entramos en la inteligencia artificial, la carta del CLAD. La carta de CLAD se encuentra en este momento en estudio por parte de los países, tenemos ya cinco países que nos han hecho observaciones, vamos por el tercer, cuarto borrador de la carta y en teoría nuestra idea es aprobarla en el consejo directivo que va a tener lugar en Baradero, Cuba, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre creo que la podremos aprobar y podrán, digamos, extenderse a todos los países. La carta del CLAD no es un convenio internacional, es simplemente la adopción de una serie de principios por unanimidad por parte de los países miembros que luego sirve de base a la normativa y a la actuación que tienen que tener o que van a tener los países correspondientes. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La definimos ahí, es un tipo especial y disruptivo de tecnología de información y comunicación basada en datos, algoritmo, que puede generar aprendizaje y comportamiento y desarrolla tareas habitualmente consideradas humanas. Fíjense, incluyendo la percepción, la acción y el razonamiento. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver, quiero decir que no porque sea inteligencia artificial, esta tiene que ser ausente del control de las personas y de las instituciones públicas y ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos y la carta establece una serie de principios, de normas, de pareceres para funcionar adecuadamente. Y así en la administración pública, pues sí, puede tener utilización muy positiva, ¿no? Y aquí lo ponemos de manifiesto, que puede mejorar los servicios públicos, los procesos, puede perfeccionar la toma de decisiones, puede promover la cooperación intergubernamental, puede desarrollar la transparencia, el combate a la corrupción, porque ya la mano del hombre se utiliza menos, igual que la propia digitalización, esto es digitalización multiplicada por mil, ¿no? Profundizar las dinámicas participativas también, avanzar en la colaboración con la ciudadanía, reforzar los sistemas democráticos mediante un uso responsable de los algoritmos. Y aquí es donde entramos en el meollo, en el elemento esencial del asunto. ¿Cómo controlar los algoritmos? Y creo que deben ser controlados, y en eso vamos, destacamos en la carta el principio de autonomía humana, los usuarios deben mantener en todo momento el control sobre los datos, incluyendo su contexto y la capacidad para modificar su uso. Dicen, bueno, esto es obvio, no, no es tan obvio. Cuando una determinada empresa y este suceso ya ha ocurrido, nos suministra un algoritmo cuando queremos ver las tripas que llamamos del algoritmo y de no, es que esto es mío, esto es de la empresa. Bueno, en la Unión Europea eso nos admite. La directiva correspondiente entra dentro y usted tiene que explicarlo y tenemos que evaluarlo y tenemos que incluso obligarle a cambiarlo cuando se trata de servicios públicos. Esto es sumamente importante. Porque si lo que hacemos es comprar, como si compráramos un coche, el resultado puede ser que el coche no ande, o que ande hacia atrás, o que ande lateralmente. El elemento esencial es que nosotros controlemos y para el control de los algoritmos, pues hay que hacer, como decimos en la carta, estrategias nacionales de inteligencia artificial, que tengan en cuenta los valores democráticos, las opciones éticas, que decíamos antes, los modelos de gobernanza de datos, su impacto en los ciudadanos, en los sectores sociales correspondientes, sectores económicos, y esto es importante y en este foro en el que estamos, lo destacamos, y la imprescindible colaboración con la academia y el sistema científico. Es decir, saber que los resultados son malos o buenos, no se sabe porque uno los mire un rato, sino por los estudios, por las academias, por las investigaciones que se realizan y por los resultados, en definitiva. Y así, en ese sentido, nosotros planteamos, en la carta, planteamos tres niveles de riesgo, ¿no? Y en todos ellos, ejercer el control. Entonces, por ejemplo, un nivel de riesgo bajo, pues es lo más aceptable. Bueno, estamos, digamos que su repercusión negativa sería pequeña. Bueno, pues podemos avanzar, digamos, más rápidamente, pero esto podemos subir en la pirámide. No es la pirámide de Maslow, pero se le parece, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, puede ser no aceptable, alto o extremo, no aceptable en absoluto. ¿Entiendes? Es decir, que los algoritmos, se los contaba antes a un profesor y se reía, profesor catalán, que tenemos aquí con nosotros, y, a ver, los algoritmos no son ni buenos ni malos. Son una fórmula matemática que nos lleva a un lugar determinado. Voy a contar una anécdota si me lo permite. Hace muchos años, cuando yo era un joven funcionario, entré en la administración pública y, bueno, yo era amigo del subdirector de política científica, con el cual almorzaba casi todos los días. Entonces, veo en los periódicos que han asignado una cantidad de millones importantes, en aquel momento de pesetas, para los departamentos universitarios. Yo le pregunté que, en base a qué criterios se asignaba más dinero a un departamento, menos dinero a otro. Y entonces él me dijo que, bueno, eso era en función de la cantidad de tesis doctorales que se hacían en el departamento, la cantidad de alumnos que tenía, la cantidad de publicaciones y otros requisitos de carácter científico que se tenían en cuenta. Todo ello multiplicado por el coeficiente K. Y digo, ¿y qué es el coeficiente K? Y me dijo, parece tonto, el coeficiente K es lo que nos permite al ministerio darle a cada uno de los departamentos lo que queremos darle. ¿Qué significa esta anécdota? ¿Qué significa esta anécdota? Estoy hablando ya hace más de 40 años. ¿Qué significa esta anécdota? Significa que el algoritmo nos puede llevar a cualquier sitio. El algoritmo no es algo sagrado. El algoritmo es simplemente una fórmula matemática o una aplicación determinada que nos lleva a un lugar. Entonces, este algoritmo tiene que ser revisado, controlado, hacer pruebas pilotos y ver primero a un colectivo pequeño y luego extenderlo. Porque si no, el resultado puede ser exactamente lo contrario de lo que estábamos buscando. Y el algoritmo no es propiedad más que de nosotros. Es decir, esto es importante que las legislaciones de los países lo tengan en cuenta. Porque si cuando a una consultora, por ejemplo, le compro una aplicación determinada que tiene dentro un algoritmo que me lleva a tal sitio, bueno, yo lo debo tener que controlar. Lo tengo que controlar porque el que es responsable del servicio que se presta a los ciudadanos es una administración pública, no es la empresa a la que se lo compra. Y por eso decimos que los organismos que serán aprobados, por ejemplo, eso lo planteamos ya en la carta de la innovación. Decíamos que deberían ser aprobados por una comisión multidisciplinar, pero bueno, cada país lo puede hacer como considero oportuno. Que tengan la ética en los valores públicos como elemento esencial, ¿no? Y hacer pruebas pilotos de estrés, incluso aprobarse por una agencia independiente, ¿no? Este es el camino por el que va andando, por ejemplo, la Unión Europea. Y al final, pues es como todos los procesos administrativos, de alguna forma, tienen que evaluarse periódicamente. Las grandes innovaciones, ya paso, digamos, al resto de la conferencia. Recordemos algo importante. Ahora estamos en un periodo donde pareciera que todo lo innovador viene de fuera, pero cuando vemos y recuperamos un poquito la historia, las grandes innovaciones, ahí se citan unas cuantas, han sido financiadas por las administraciones públicas. Por tanto, las administraciones públicas pueden volver a financiar actuaciones de esta naturaleza, en colaboración, insisto, con los institutos de investigación y las academias. Y la verdad es esa, ¿no? Dice, solo después de que el sector público hubiera asumido el riesgo, las empresas se aprovecharon de las nuevas oportunidades creadas por la innovación, legítimamente. Pero no pensemos que las administraciones no han ayudado. En todos estos casos ayudaron y de forma definitiva. Bueno, ¿qué problemas tenemos? Uno de los problemas es el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso en las administraciones públicas es fuerte, es duro. Nuestro ministro de turno no quiere fracasar. Pero claro, es que Steve Jobs no fracasó. ¿Cuántas veces fracasó antes de su triunfo? O Zuckerberg o cualquiera de las grandes empresas que ahora vemos todos como si fueran prohombres, ¿no? O muchas veces fracasaron. Y todos nosotros lo hemos visto, ¿no? Cuántas veces hemos fracasado en nuestra vida más o menos profesional o personal, ¿no? Entonces, el fracaso puede ser incluso un acicate para funcionar más adecuadamente en el futuro. Esta paradoja de la complejidad de las políticas públicas es lo que he señalado con anterioridad también. Cuidado que cuando tenemos un problema muy complicado, tenemos la tendencia a crear un organismo nuevo. Y cuando creamos un organismo nuevo, se enfrenta inmediatamente a los anteriores. Porque tiene que, de alguna forma, revelar cuál es su poderosa actuación en relación con el problema que queremos solucionar. Y eso se lo dice alguien que ha tenido una cierta experiencia en la administración pública. Esa es la realidad. Muchas veces. Es decir, el nuevo organismo tiene que fortalecerse en relación con los demás, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración? También lo dice el profesor Aguilar, lo he tomado también de alguna forma de... ¿Queremos arreglar problemas o alcanzar objetivos? Entonces, con mucha frecuencia, el planteamiento nuestro es de... Bueno, oye, ¿qué ha sucedido esto? Vamos a meterle mano, ¿no? Lo realmente importante es que lo tengamos planificado, que queramos llegar a un cierto lugar y a partir de ahí vamos trabajando, ¿no? Actuando como si fuésemos en la protección civil, ¿no? O la gestión de desastres. No, hay un gran incendio, vamos a apagarlo. Probablemente es más importante tener previamente unas actuaciones previas para que los incendios sean mucho menores. Y nos pronunciamos también hacia el futuro con lo que llamamos la asincronía. Esto se revela muy claramente. Cuando queremos pagar un impuesto lo podemos pagar a cualquier hora del día y de la noche, ¿verdad? O cuando queremos sacar un pasaje de avión a Singapur. Pero cuando queremos solucionar un trámite administrativo tenemos unos plazos, unos momentos, unos impresos, unos... Tenemos que trabajar para que eso sea tan fácil como estas dos actuaciones. ¿Por qué es fácil pagar los impuestos? Porque le interesa al Estado. Si el mismo esfuerzo lo dedicáramos a que las actuaciones de los ciudadanos pudieran solucionarse fácilmente, pues probablemente lo conseguiríamos. Y hay ejemplos en muchos países, en determinados casos que se puede hacer. Es más, en la pandemia hemos tenido ejemplos en ese sentido. Porque los funcionarios no estaban, porque estaba todo cerrado y lo podíamos hacer desde lejos. Y el funcionario nos podía dar la solución en cualquier momento. Queremos una burocracia disruptiva, que haga cosas diferentes, que inicie caminos no explorados, que experimente. Pero esto es imposible, ¿no? La burocracia tiene que estar con la norma. No, no. Queremos cambiar a la burocracia. La burocracia tiene que existir. Obviamente, porque para eso tenemos leyes, tenemos procedimientos y algunos procedimientos tienen que existir. Obviamente, porque no se puede conceder a todo el mundo todo. ¿Por qué? Porque los recursos son pequeños y porque las necesidades son muy altas. Y, en consecuencia, con esos recursos tenemos que prestar el servicio correspondiente. La burocracia lenta, se dice, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser lenta. Debemos o deberíamos intentar convertirla en una organización dinámica, impulsada por la experimentación, por la creatividad, por la innovación, por el cambio, por lo que llamamos nosotros la disrupción. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, algo que es positivo en el índice de gobernanza, en el que ha colaborado, obviamente, el profesor Aguilar y otros profesores. Fíjense, estos son datos de nuestro índice de gobernanza, en los que vemos que los gobiernos, o algunos gobiernos, están haciendo más esfuerzo que otros, en que las personas de la administración pública sean capacitadas en actividades de gobierno electrónico. Y así que hacerlo, porque, claro, ya no se trata solo de que se sepan las leyes, que se las tienen que saber, obviamente, cuando tienen que aplicarlas, sino que tienen que, de alguna manera, trabajar en este tipo de cuestiones. Entonces, estos son ciertos números, a veces los números no son absolutamente reales, como sabe el profesor que ha estado con nosotros, porque nosotros trabajamos con los datos que nos suministran los gobiernos y a veces o no nos suministran los datos o nos suministran algunos datos. Y este es el porcentaje, más o menos, de personas. Y se ve un poco que los gobiernos están en un proceso de realización de esta capacitación y con más interés unos gobiernos que otros. Ejemplos. Decimos aquí, usar el celular por las administraciones, y todo el mundo dirá, obvio, no, no es tan obvio. No es tan obvio. En muchos países no se hace. En muchos países, muchos ciudadanos no tienen esa capacidad. Y también tenemos que tener aplicaciones que lo permitan, obviamente. No todas las aplicaciones lo permiten. Pero, por ejemplo, sí que podemos hacer muchas cosas que eliminen trámites para los ciudadanos, que el ciudadano tenga su identificación en el celular. Bueno, pero es que fíjese que tenemos que, eso no puede ser falsificable, que técnicamente ese tipo de cuestiones se pueden solucionar. Y los gobiernos tienen que hacer esfuerzos para que esto sea así. Porque en realidad, todos nosotros lo que llevamos, muchas veces no llevamos ni dinero. Lo único que llevamos es el celular, no se lo olvida nadie. Incluso vuelve a casa a por el celular porque se me ha olvidado el celular. Pero si se le ha olvidado el documento de identidad o se le ha olvidado incluso el dinero, le da igual. Pago de tasas e impuestos, registro de documentos, recepción de documentos. En la Unión Europea está aprobándose el llamado monedero digital de la Unión Europea, que con mucha frecuencia pues tarda demasiado tiempo, pero al final se aprobará. Y en el monedero digital usted tendrá prácticamente de todo y lo podrá tener en el celular. Y este es el futuro, no nos engañemos. Vamos a tenerlo todo ahí y entonces los gobiernos tienen que hacer esfuerzos para que eso sea una realidad. Bueno, ya vamos terminando. La inteligencia artificial cambia la naturaleza de la discrecionalidad humana, pero tenemos que aprobarla, tenemos que testearla, tenemos que evaluarla. Cuidado que no es solo comprar una aplicación e introducirla, no. Lo podemos automatizar, pero esa automatización de alguna manera tiene que ser controlada, revisada, vista para ser efectiva, para la efectividad que nos habla el profesor, no, Aguilar. Recomendamos al que algunos servicios pueden prestarse de forma automática y que obviamente con la inteligencia, igual que con la digitalización, pues ya no será tan fácil practicar dos de los males habituales, ¿no? Que muchas veces en las administraciones realizamos, el clientelismo, el nepotismo, está mal puesto ahí, no es el despotismo, es el nepotismo. ¿Qué queremos? Un Estado diferente. ¿Qué es un Estado diferente? Pues más estratégico, con unas administraciones honestas, eso es lo que predicamos, ¿no? Más innovadoras, más eficientes, más transparentes, que tengan los medios tecnológicos y que tengan también los medios humanos necesarios. Cuidado que cuando hablamos del ámbito iberoamericano, los Estados son muy pequeños, las administraciones públicas son muy pequeñas, son más de 10 puntos más pequeños que la media de los países de la OCDE. Y siempre nos fijamos en aquellos países que prestan grandes servicios, pero nos olvidamos de que tienen unos Estados fuertes, unas administraciones públicas con muchas personas, con muchos recursos humanos y con mucho dinero y, en consecuencia, con muchos impuestos, parte que no nos gusta. Pero para prestar servicios adecuados necesitamos destinar recursos. La administración virtual con la innovación, pues debemos innovar en los procedimientos y cooperar con las diversas instituciones, incluyendo la administración científica, es decir, las universidades. Y aquí provoco, pero lo hago deliberadamente, el mejor trámite es el que no existe. El planteamiento no tiene que ser, no, esto, para entrar a esta conferencia tienen que rellenar cada uno de ellos un impreso donde me digan cómo se llama, cuál es su teléfono. No, probablemente para entrar a esta conferencia que entren. O para hacer cualquier servicio en un determinado momento. En algunos, efectivamente, será necesario introducir un trámite. Pero hagámoslo lo más fácil posible, lo menos tedioso para las personas que tienen otras opiniones, tienen otras necesidades, tienen otras aficiones. ¿Qué necesitamos? Una administración pública asincrónica, como les he explicado, y disruptiva. Es decir, que busque en el momento en que hay dificultades, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y bueno, yo no soy más que, como dice aquí Fernando Aramburo, un personaje de Galdós, ¿no? Máximo Mansur, que él decía que era un triste pensador de cosas pensadas antes por otros. Pues eso es lo que soy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Ahora abrimos el espacio para preguntas o comentarios del público. Bueno, de acuerdo, por supuesto que puede haber determinados ritmos distintos, ¿no? En diversos países, de hecho los hay. Pero fíjense que la principal conclusión que hemos llegado en el CLAT es que con mucha frecuencia las innovaciones se utilizan de forma inmediata por casi todos los países miembros del CLAT, que somos 24. ¿Cuál es el problema? El problema es que se reducen a un colectivo muy determinado. En la capital, en las personas que tienen unas aplicaciones, no sé qué, las personas que tienen unos celulares de última generación, las personas que tienen un lacto, las personas que tienen una cobertura. Y entonces lo que estamos llamando la atención es precisamente para que este tipo de actuaciones se desarrolle para todos. Porque yo creo que, y en este sentido, los responsables políticos, yo creo que todos están de acuerdo, no iremos nunca a un responsable político a hablar contra la innovación, la tecnología y todo este tipo de cuestiones, sino todo lo contrario. Y si en el momento en que conoce cualquier aplicación que puede ser útil, inmediatamente trata de ponerla en funcionamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces nos quedamos solos en las personas alrededor de, no quiero poner ningún ejemplo, pero en definitiva de la gran capital de la provincia. Porque, como decíamos, por eso cuando yo hablo de la cobertura tiene su importancia. Porque 15 kilómetros, 10 kilómetros, 8 kilómetros, después de terminar la gran ciudad, ya no hay cobertura. Y si no hay cobertura yo no puedo hacer nada. Y si no lo puedo hacer, en definitiva me están discriminando. Bueno, es que se necesitaría una inversión cuantiosa. Hágase una inversión cuantiosa. A lo mejor es más prioritaria que hacer otro tipo de cuestiones. Porque es que el celular ahora, a mí me gusta provocar. ¿Hay alguna persona en esta sala que no tenga celular? Todo el mundo tiene. Es decir, y cuando decimos aquí, vamos por la calle, y bueno, es hasta un problema de orden público, porque la gente va incluso conduciendo, hablando con el celular. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que, para que no haya segregación, como muy bien usted ha preguntado, la segregación tiene que ver también con la inversión y con que los poderes públicos no solo sea una gran declaración diciendo que hemos inventado una nueva aplicación, sino que esa aplicación tenga realidad. Es decir, que pueda llegar a todos los lugares, porque si solo llega a los que están en el centro de la ciudad, que son las personas de mayor poder económico, pues probablemente hemos solucionado poco. ¿Alguien más? El doctor Luis Aguilar. Francisco, aunque lo mencionaste, sí me gustaría oír tu opinión, y a lo mejor tienes hasta evidencias de la región iberoamericana. Prácticamente la innovación ocurre en los procesos y en las estructuras administrativas, pero frecuentemente no es acompañado y hasta obstaculizado por la legislación. Sí me gustaría, si nos pudieras dar conceptos de la relación entre la innovación administrativa que es más fuerte y más emprendedora y las dudas, dilemas y rezagos de la innovación legislativa, cuya calidad regulatoria se queda obsoleta. ¿Es más fácil en la sociedad entrar en una innovación tecnológica o incluso económica que en una innovación jurídica? La innovación jurídica es la plasmación de todo un proceso, incluso legislativo o de análisis que lleva mucho más tiempo. Y también le diría otra cosa, profesor, que usted conoce mejor que yo, que es que con mucha frecuencia la tendencia es, digamos, no tanto receptiva como de introducir problemas a esa innovación. ¿Por qué? Porque ese es el cambio, la resistencia al cambio existe en el ámbito jurídico digamos, más fuertemente que en el ámbito tecnológico. ¿Y por qué? También es razonable que exista así. ¿Por qué? Porque las implicaciones de un artículo de una ley que crean derechos y deberes son complicados. Son, deben ser en la universidad y en los departamentos científicos este tipo de cuestiones se estudia con profundidad. Que no se trata solo de que alguien venga con una nueva innovación y la apliquemos, sino que hay que ver cuáles son sus repercusiones, a quién beneficia, a quién perjudica, cuáles son los recursos humanos y materiales que hay que dedicar, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, muchas veces tardamos demasiado tiempo. ¿Cuál es el planteamiento? Y por eso se relaciona su pregunta también cuando decimos la burocracia disruptiva. Es decir, el planteamiento tiene que ser primero acogerlo con cariño. Cualquier innovación hay que acogerla positivamente. Y a partir de ahí, bueno, pues hacemos un estudio, recurrimos a la universidad para ver si alguien ha estudiado este tipo de tema y a continuación hacemos algún tipo de programa piloto o algo así para ver de qué manera vamos funcionando. Pero efectivamente, es decir, con frecuencia, digamos, los departamentos jurídicos en las administraciones públicas a veces no ayudan tanto sino que a veces ponen algún tipo de problema también con sus razones. Obviamente no es tan fácil aplicar de inmediato. Yo he provocado cuando digo el mejor trámite es el que no existe. Pero muchos trámites tienen que existir, obviamente. Pero claro, de momento aquí en esta administración pública se eliminan todos los trámites. aquello se convierte en una sociedad digamos sin orden ni concierto. Entonces no tiene sentido. ¿Una pregunta? Más. Gracias. Pero muy interesante lo que nos ha contado. Una pregunta que me viene a la mente es ¿en qué medida se usan los algoritmos como para desquitimar lo que no se decide? Para decir eso lo hace algoritmos por tanto es objetivo ese uso lo que a usted dice que no es pertinente pero existe a menos en fuera de la administración ¿han detectado ese uso en las administraciones públicas? A ver en el ámbito iberoamericano nosotros no tenemos grandes ejemplos le puedo citar algún ejemplo en el ámbito de la Unión Europea en el ámbito de la Unión Europea incluso ha habido sanciones importantes para grandes multinacionales en relación con ese tipo de asuntos en los Estados Unidos hay también por ejemplo el más conocido yo creo que lo conoce todo el mundo es un algoritmo que señalaba digamos o recomendaba la utilización de la libertad condicional a determinadas personas en función de una serie de datos y se dieron cuenta de que si la persona era de color o la persona había tenido la comisión de determinados delitos sistemáticamente decía que no y no era justo era justo el asunto y finalmente aquello tuvo que ser modificado o la asignación de programas de dineros para programas sociales determinados es decir lo que estamos en este momento nosotros en el ámbito de las administraciones públicas es dando dos mensajes en el CLAT primer mensaje que el algoritmo puede llevarnos a un resultado no querido segundo mensaje que el algoritmo tiene que ser controlado por la administración pública no tiene que ser controlado por la empresa que nos ha vendido el programa la aplicación o la forma de solucionar que no es tan fácil no es tan fácil porque las empresas no quieren revelarlo porque no quieren que se les copie porque no quieren que en definitiva se utilicen para otro tipo de cuestiones y quieren digamos que quieren venderlo cada vez si alguien quiere hacer una última pregunta le tenemos el doctor Fred muy bien Francisco hay un hay un tema cuando se toca la administración pública la digitalización las tecnologías que se invisibiliza y son los archivos públicos y los archivos públicos juegan un rol fundamental en la disrupción hoy hablamos no solo de datos abiertos sino de archivos abiertos los archivos está considerado como el primer eslabón de la rendición de cuentas y si no lo vemos así estamos entonces este registrando viendo la digitalización la 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 disrupción mediante que registro de las acciones o procedimientos administrativos que opinas al respecto opino que es una vieja reivindicación de todos los archiveros de todos los países del mundo que tienen razón que tienen razón pero que no se utiliza de forma científica y constante o si se utiliza se utiliza en términos malévolos que es la historia del precedente que en términos jurídicos tiene su sentido en términos de gestión a ver yo siempre que he llegado a un ministerio cuando tenía responsabilidades y me decían es que aquí las cosas siempre se han hecho así entonces yo decía pues ahora lo vamos a hacer de otra manera porque esto no funciona y porque hay 400 personas esperando la puerta de manera que vamos a hacerla de otra manera ese defecto de las administraciones públicas yo creo que me atrevería a decir que mundial y que no tiene en cuenta lo que ha ocurrido con la anterioridad y entonces para conocer el futuro vieja frase es conveniente conocer el pasado y los archivos son el pasado muy bien pues muchas gracias a todos por su presencia gracias doctor Velásquez esperemos que digo esta es la segunda conferencia y que no sea la última que nos siga visitando en el colegio de Jalisco por supuesto gracias a todos gracias 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 gracias